¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos en Aprendí de Todo, Maestro de Nada. Quería deciros que, por un lado, pediros disculpas porque el capítulo 1 del curso de HTML para iniciados se me fue el sonido y se grabó sin sonido, no nos dimos cuenta y tuve que reutilizar o aprovechar para no tener que desarrollar de nuevo todo el curso, el material que tenía y superponer el sonido. Además, ya lo veréis porque veis como estoy dándole al botón de reproducción para pararlo, para añadirlo y es lo que yo ya no quiero para el próximo curso. Un fallo técnico que espero que entendáis que eso sucede y que no se volverá, yo quisiera así, que fuera, a repetir. Bueno, deciros que tenéis ya en marcha el blog de Aprendí de Todo, Maestro de Nada, que lo podéis encontrar en YouTube. Cuando vosotros le dais a Aprendí de Todo, Maestro de Nada, os aparecerá concretamente mi página. Cuando le dais a Aprend, ya sale Aprendí de Todo, Maestro de Nada, concretamente mi página personal. Y dentro de mi página personal, bueno, pues tendréis un enlace Aprendí de Todo, Maestro de Nada. Pero que podéis también acceder aquí y directamente vais a lo que es la página de la comunidad, ¿vale? Desde la página de la comunidad, yo lo que haré a todos los que se van suscribiendo, os invito a que una solicitud de amistad... Pues perfecto, añadimos aquí en tiempo real y confirmamos la solicitud de amistad. Bienvenido, José Luis, que además me has pillado en mitad de la conversación, con lo cual, perfecto. Ya eres un miembro más y espero que, como tú, muchos de la comunidad. Bueno, pues a lo que íbamos. Desde aquí nosotros lanzaremos eventos, ¿vale? Para todos los que están suscritos, para decirles, oye, que para tal día tenemos el siguiente tutorial, para que estéis al corriente de todo. Para aquellos que estéis también suscritos, que lo veréis en Facebook, pues si os suscribís, no solo, ojo, no solo os suscribáis, sino también le tenéis que dar a esta especie de engranaje, ¿vale? Pulsáis y decís de alguna forma, quiero recibir notificaciones de los cursos que se van, o eventos o blogs que se van desarrollando en Aprendí de Todo, Maestro de Nada, en este canal, ¿vale? Bueno, ¿qué más quiero deciros con respecto a esto? Ah, sí, que también lo tenéis en Facebook, aquí en información, tenéis un enlace a la página web, donde os llevará directamente a nuestro blog. ¿Por qué es importante el blog? Pues muy sencillo, a diferencia de YouTube, a diferencia de Facebook, en el blog nosotros tenemos dos apartados, uno es inicio y otro es formación. En inicio, pues, aquí tenemos todos los contenidos que se van publicando, hasta diez, luego estará paginado. Le he puesto que se vieran en la misma columna siete contenidos, creo que ya es suficiente para hacer scroll con el dedo o con el móvil. Y la siguiente página, pues, estará en los siete contenidos más antiguos, ¿no? Bien, vale. En esta página web, tenéis, imagínate que para aquellos que vienen desde fuera lo pueden traducir a diferentes idiomas, os podéis poner en contacto conmigo a través del móvil. No obstante, en el Facebook me podéis llamar también, podéis pulsar y me podéis llamar a este número de teléfono. No me importa compartir el número de teléfono porque confío en vosotros, aunque sé que el Día de los Inocentes me vais a tener bastante, iba a decir, puteado, no lo voy a decir. Pero bueno, ahí queda eso. Vale, el tema del blog, a mí me gusta mucho porque hay contenidos que vosotros queréis interactuar en tiempo real. Yo prefiero que los comentarios se den en el blog más que en YouTube, ya que aquí están todos los contenidos, no solo en formato vídeo, sino también de forma textual. Es decir, todo lo que desarrollamos durante el vídeo, tanto los archivos de los diferentes lenguajes de programación, de los tutoriales, como cualquier otra cosa que sea una ampliación de lo que yo he explicado, como por ejemplo enlaces a algún que otro documental, que por cierto voy a incluir un documental para el tutorial de este martes que habla de empresas de videojuegos. Lo he visto bastante interesante, ya que al final nuestra idea es programar no solo páginas web o apps, sino también videojuegos. Y bueno, pues os pondré documentales de interés tanto aquí como publicaremos también en YouTube, ¿no? A medida que nosotros vayamos desarrollando los cursos de programación, pues si le dais a formación, veréis aquí toda la estructura de los contenidos que pensamos dar. Tanto orientados, lenguajes orientados del lado del navegador, del frontend, que ya lo sabréis, me imagino, porque habéis dado el primer tutorial, el básico, el número uno, como desde el lado del servidor, ¿no? Y incluso lenguajes de bajo nivel e independientes que funcionan, bueno, pues de forma autónoma como cualquier tipo de programa que vosotros tenéis en ordenadores de sobremesa. Bien sea un videojuego, bien sea un office, bien sea una aplicación de un post-it, lo que sea. Bien, que generalmente se desarrollan en Visual C, en Visual C++, en C++, en C, o en cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? De este tipo. Y, bueno, cuando nosotros terminemos los tutoriales, aquí pone enlace activo ya y accede al curso. Bueno, pues si os dais cuenta, cuando nosotros nos vamos hacia el lado izquierdo, se pondrán rojo, estas letras que están en gris, y si pulsamos, irá directamente, concretamente, al curso en cuestión que nosotros estemos dando. En este caso, dice, primer curso de programación de un pack de varias formaciones en esta ocasión, pan, 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 pan. Bien, y, bueno, pues el curso en cuestión y un poco ejercicios desarrollados durante el curso. Aquí tenéis el ejercicio del código que nosotros empleamos en el curso que podéis ver en el video de YouTube, ¿no? De momento, podéis hacer simplemente un copia y pega, y lo pegáis en phpdesign, que es la interfaz de desarrollo que nosotros estamos utilizando, y que os dejamos los enlaces. He pensado también dejar aquí los enlaces, con lo cual, cuando termine este video y vosotros entréis, veréis que están los dos enlaces, tanto el del hosting virtual, que es SAM, como el de phpdesign. Y, bueno, dicho esto, no os podéis perder el curso número 2 de HTML para iniciados, que va a estar realmente bien. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más ilustrativo. Entraremos en una herramienta de diseño vectorial que muchos de vosotros conocéis, os podéis bajar de la web, la versión tryout de 30 días. Es Adobe Illustrator y sobre Adobe Illustrator diseñaremos el logotipo de HTML de este curso para iniciados, y lo colgaremos en la web. Bueno, os enseñaremos cómo utilizar ese logotipo para convertirlo en un favicon, e insertarlo en nuestra página web, concretamente en la cabecera. También aprovecharemos que lo dejamos un poquito de lado para explicaros diferentes tipos de instrucciones o etiquetas meta. Tanto etiquetas meta como etiquetas link, que creo que van a ser bastante interesantes si os queréis dedicar en un futuro de forma amateur o profesional al mundo de la programación. Sobre todo en este caso de páginas web o contenidos web. Deciros que en el siguiente curso, yo lo tenía estructurado aquí, no voy a cambiar el orden porque ya está escrito así, pero vamos a ir a formación de nuevo, yo aquí detrás de HTML había indicado explicaros HTML5, que la verdad es que HTML5 junto con la nueva librería de estilos CSS, que han evolucionado los dos de forma conjunta, paralela, muy bien, están muy compenetrados, con HTML5 no solo mejoramos el aspecto visual de los contenidos que nosotros presentamos en la web, sino que también nos da una serie de herramientas, no efectos de diseño, sino también operativas, para poder empezar a desarrollar videojuegos, he visto ya muchísimos videojuegos diseñados y desarrollados en HTML5, de momento son básicos, pero ojo, que todo evoluciona, no son los mismos videojuegos los que nosotros programábamos o disfrutábamos en nuestros Petrum, Sinclair o Anstrand, que los que por ejemplo ahora vemos en las últimas plataformas con procesadores i7 con 16 megas de giga RAM, ultra rápidas, refrigeradas y con tarjetas, por ejemplo, no por hacer publicidad, pero Nvidia GeForce, la A900, no sé qué, ha cambiado todo muchísimo, y bueno, pues me imagino que tanto las plataformas móviles como a través de las páginas web, pues los desarrollos van a ir evolucionando en muy poquito tiempo, muchísimo. Y nada, dicho esto, me despido, empiezo a pensar en estructurar el tutorial de esta noche, que lo publico esta noche, yo creo que a la una ya estará, ya podréis verlo para aquellos que estáis impacientes y para mí sería súper satisfactorio que los tuvierais, ¿no? Y por favor, siempre lo digo, compartir en la medida de lo posible, si sois tan amables, los diferentes videos, porque, bueno, ampliaremos la comunidad y llegará este video a más personas que, en principio, se tienen que valer de los cursos del INEM, que en definitiva justifican 300 horas para HTML y CSS, creación de páginas web, y cuando te das cuenta, lo único que sabes utilizar es un WordPress, ¿no? Y eso no, para mí no es programar páginas web. También hablaremos de, en un futuro muy lejano, suena a Star Wars, ¿no? Bueno, hablaremos de los Content Manager Systems, los, en definitiva, suena a esto muy técnico, pero no tiene nada que ver, creadores de contenidos web, como pueda ser WordPress, Joomla, Drupal, y muchos más que van surgiendo, o en plataformas de compra-venta online, como pueda ser PrestaShop. Bueno, pues también, para alguno que esté interesado, pues en un futuro lo desarrollaremos, lo desarrollaremos, seguro que en unos 6 o 7 meses, esas herramientas, pues, serán mucho más sofisticadas y más ágiles, y con un código en el que hay menos basura de la que vemos en la actualidad. De hecho, tampoco quisiera enseñaros a programar en Dreamweaver, porque yo prefiero que os enseñéis a programar desde cero, en una hoja de papel, incluso en papel higiénico, que es cuando salen las buenas ideas, vuestros scripts, vuestras rutinas, y que cuando os enfrentéis a un Dreamweaver, pues, Dreamweaver lo único que os sirva es para agilizar vuestro trabajo. Lo que pasa es que programando un Dreamweaver, quien dice, yo hago páginas web y programo un Dreamweaver. Bueno, Dreamweaver no es para programar en Dreamweaver. Dreamweaver lo que te hace es facilitarte las cosas para que tú, bajo un entorno visual, puedas hacer un formulario e insertar el código que ya viene predefinido con Dreamweaver. Qué duda cabe que si sabes programar vas a ir muchísimo más rápido con Dreamweaver. Pero fijaos una cosa, a mí Dreamweaver no me gusta porque yo soy de los que programo en una hoja. Y se le quita la gracia a la programación, ¿no? Y a la depuración de todo. De hecho, si yo tuviera que depurar código de Dreamweaver, muchas de las cosas que hace Dreamweaver, cuando crea, por ejemplo, tablas y tal, yo me pongo las manos a la cabeza en la cantidad de código basura que genera. Y eso ralentiza, en definitiva, los procesos. Y eso, en definitiva, pues, hace que un archivo, si tiene que medir uno, mida cinco. Y eso, en velocidad de proceso, claro, ahora tenemos procesadores muy grandes, pero siempre, y sobre todo en páginas web, se mide el tiempo en el que se carga tu página web. Eso lo mide Google como el Time First Byte, el tiempo que tardas en cargar el primer byte, ¿no? Si tú ves que una página web, no tarda, imagínate que tienes un ordenador, un 486 todavía. Tienes una conexión de un mega, que va lenta, compartida, pues una página web que no esté depurada puede tardar perfectamente en cargarse 15 o 20 segundos. En la actualidad, que tarde una página web en cargarse sin contenidos 15 o 20 segundos es un asesinato en primer grado. Es un suicidio. Pasan automáticamente a otra página que esté mejor estructurada. Se van a Google y dicen, uff, esto no carga, fuera. Así que, bueno, pues os enseñaré también esos truquitos que tienen que ver mucho con el SEO, que es el posicionamiento natural. Y dicho esto, y sin querer enrollarme más, nos vemos mañana en HTML Básico, capítulo 2. Metas en hit y uso del favicón. Cuidaos. Y ahora, como siempre, pues lo veréis en pantalla. Control-Z, detengo la grabación y nos vemos.